Diego, preparado? Listo hermanito Despacito nomas, déjalo Camine hacia delante, vamos Un poquito para la derecha, bajan tu mano derecha hasta el hombro Bien Diego Un poquito derecha, bajan tu mano derecha hasta el hombro Muy bien, ahí nomas Hay que bajar con dale un rato Bien Tranquilo nomas, estamos haciéndolo bien Un poquito izquierda Si Si es, ahí Un poco mas izquierda Ahí, manténlo Tú eres la menor me imagino Muy bien, ahí suficiente, manos arriba, línea recta Estás viendo la cámara Bien Que no veo nada Si puedes Muy bien, un poquito derecha Ya, pero Más derecha, más, más Dale, más derecha, más Ahí, ahí Manténlo ahí, manténlo ahí Que estás en cámara lenta Listo para tocar piso Listo Muy bien Ya sabes, toca piso y corres Voy frenando Diego Anda frenando, anda frenando Frenamos Ando y corre, corre De pie, te elige aterrizar